¡Dios! ¡Dios! ¡Quistro Jiménez! ¿Alguien te gustó? ¿Quién arranca? 30 segundos, 30 segundos 30 segundos, 30 segundos, 40 segundos Ok, arranca Rocco ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Dale! ¡Quiero ver la mano arriba! ¡Quiero ver la mano arriba! ¡Eso, mi gente! ¡En 3, 2, 1! Excelente combate, excelentes raperos Yo te respeto para ser sincero Pero mi deber es patearle el culo a Eros Preguntan por qué, porque quiero y porque puedo ¡Eso! Una simple razón Tú contra mí vas a perder Un guatemalteco otra vez te hará nacer Voluntariamente reviviste los traumas de ayer ¡Hey! ¿Qué puedo decir? Tú te irritas A ver, acúsame de que yo tiro escritas Porque la verdad que me acuses no me limita Ya le gané al rey, ahora toca a la princesita La verdad no creo que tenga un aporte Yo quiero rap que se note que importe El que quiere puede, el que quiere puede La que no puede quiere, pero mejor que soporte ¿Qué va a pasar? Y si es una lástima lo que le hiciste a SNK De hecho tienen que aprender de votar Pero maltrataste al hijo, por eso vino el papá Pa' enseñarte la verdad Este hijo de puta no pone el pecho si le disparan Sabemos muy bien quién representan a Guatemala Y lastimosamente en esa lista no se ve tu cara En esa lista no se ve mi cara ¿Por qué hay corrupción? La organización es mala Yo no me doy cuenta de lo que pasa Pero allá no se paran batallas, son balas Así que quién me va a decir de mi actitud Yo puedo demostrar que yo tengo más luz ¿Sabes por qué le falta confianza? El papá de SNK, señor, su hijo tiene muy mala crianza Ya te lo enseño, hermano Yo voy a hacer que te estorbes Y sé que es la que soporte Pero sorpresa Eros, la que quiere y puede Pues puede el doble La verdad que ahorita lo mato SNK malcriado, talento innato Perdón que a mi hijo yo no le dedico ratos Es que estoy muy ocupado ganando campeonatos Haciéndolo de verdad Este se cree bueno por venir a mi ciudad Tú no tienes nivel, ni skill, ni calidad Solo tienes conocidos, contactos y amistad Y si no, que se vaya La verdad que este hijo de puta no me gana la batalla Que en Guatemala te paran las balas Costa Rica, Centroamérica también Aquí matan hasta en la playa jes determined Ok, cambiame el beat cambiame el beat Cambiame el beat Papi, cambiame el beat Muy bien, muy bien, dale, 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 dale. Gua, 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 dale, dale. ¡Va la ruta para abajo, dale! Ok, come R. ¡Tres, dos, uno! Está fatal, gané con el rock principal, les demuestro talento en la instrumental. De Caribe no me va a enseñar la maldita versión Funko Pop de Éxodo Lirical. Queda un poquito con tu actitud, cualquiera se encariña, tan solo te caga esa puta voz de niña. Aquí mueren todos, pues la muerte lo decide, pero apuesto que no matan en el barrio donde viven. My actitud, te lo juro, mi compadre, que una mano arriba por mí, por mi crew. No me hables de la voz de niña como cancerbero en este barrio. Hay niñas que son más hombres que tú. Ya lo sé, hermano, y esa es seria. Yo vengo de la tierra de ritmodelia. Hay niñas que son más hombres que yo, pues de eso se trata la vida de una tragedia y comedia. No, idiota, este tipo, la verdad que no lo quiero y yo lo vomito. No viene de la tierra de ritmodelia. Es un platillo sencillo, viene del pescadito. Entonces no me importa que venga del pescadito. Dices que soy mal bocado y que yo también te irrito. Pero que crees, a mí esta vida me encanta. Es el único plato que tienes, así que te aguantas. A mí esta vida me encanta. El único plato que tiene y se aguanta. Primero esta vida me encanta. La canción de se canse. Canta tres veces y se cansa. Tres veces y se cansa. También cuando escuchan las rimas de esta puta perra mansa. Hey. Porque lo dijo primero. Yo no soy populista. Él menciona cáncer. Estoy perdiendo el brillo. Se nota que es guatemalteco el chiquillo. Porque aunque no es Simpson me ven y se ponen amarillos. Yo me veo y no te pongo amarillo. Eso es trágico. No me pongo amarillo ni que fuera hepático. Porque con esas rimas no te alcanza. A mí se me apaga el brillo pero sobra la confianza. ¡Tiempo! 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 Gente de cinco para abajo pero que se escuche fuerte. ¿Ok? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Altaero!